¿Qué es eso para mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Master, yo soy Estefan Prellos y hoy vamos a hablar de la carta 17 que nos han traído. Vamos a desglosar poco a poco y vamos haciendo una explicación de qué significan estos mensajes claves que nos han traído mucha, pero mucha información para el mes de febrero y parte del mes de enero que estamos próximos a experimentar. Bien, somos los productores de Pokémon Master X, Yui Susaki y Tetsuya Iguchi. Os traemos nuevos mensajes. Para empezar, tenemos las actualizaciones previas a la celebración de año medio, o sea, están hablando de las celebraciones de enero. Tenemos la pareja 6X de Hoenn, que también está activo ya el equipo de Hoenn y en el día 18 va a activarse la pareja de compis de tipo Awais, nada más y nada menos que Pluvio, ya hemos visto su modo X, tiene los colores distintivos de Milotic y es muy buen Pokémon, la verdad yo lo tengo, pero solamente a una copia. También llega Lulu y Sarina, creo que se dice Kibana, me va a matar si no lo digo bien. Y es un personaje muy bueno, un saboteador posicionado en el rango SS, según la tabla que yo le he presentado a ustedes. ¿Por qué? Porque puede confundir en área, así que todo Pokémon que sea saboteador, que pueda confundirte desde el inicio de la batalla, perdón, que puede sabotear desde el inicio de la batalla, es para mí considerado un rango SS, porque ataca a todos los rivales. Al mismo tiempo, volverá la celebración del reto de fortuna. Estos son donde nos dan los tickers de reclutamiento de X5, que dan bastante. También nos dan muchas galletas y muchos rollos para aprender habilidades, como las que creé ahorita, hice una celadilla que recosta, solamente para que vieran cómo funcionan las galletas y sus habilidades, si es que eres nuevo y no sabes cómo es esa parte. Y chicos y chicas, todos amantes de las waifu, nada más y nada menos que Serena ha llegado para el evento de San Valentín. Y dice, a partir del 29 de enero de este mismo mes, vamos a poder ver, estará disponible el evento episodico de San Valentín. Uno de los reclutamientos compis que acompaña este evento podría conseguirse con Serena y Will Circo. Will Circo, a juzgar, es de tipo Hada y de tipo Planta. Pero a juzgar que tenemos un fondo rosado, lo más probable es que vaya a ser de tipo Hada y yo digo que va a ser de tipo Apoyo. No me parece un atacante, o sea, a simple vista no creo que sea atacante, más creo que sea Apoyo. Así que ahí vamos a ver todo si acerto o si simplemente me equivoqué. El otro también aparecerá otra pareja de compi con un atuendo especial, o sea, un traje de temporada de San Valentín. ¿Quién será? Yo digo que puede ser Clemon, que también ya está de Kalos. También puede ser de otra región, no necesariamente tienen que ser de las mismas regiones. Así que nada, digo que puede ser Clemon. Yo digo que puede ser. No sé, no sé, vamos a ver quién será. A juzgar solamente el traje, tengo que admitir que me sorprende que venga con un traje un poco dark, pero a pesar de ser Hada, o bueno, digo yo que va a ser Hada. Así que nada, eso es lo único que tengo que mencionar de Serena, la waifu de demasiadas personas en este juego. Evento Huevo y Mejoras. El evento Huevo, Lucha, Planta y Roca dará comienzo el día 4 de Enero. Ya entrando en lo que es el mes de Enero, durante el evento podréis obtener a lo que es Matchup, Belpro y Aerodactyl. Falta destacar que Aerodactyl ya lo tenemos en modo Shining. No sé si en este evento vayan a sacar a modo Shining a Belpro y a Macho, puede ser, no sabemos. Tras estudiar los comentarios de los jugadores, hemos estado en el juego, hemos decidido que a partir de este evento ya no se consumirá el aguante al acceder en las ubicaciones del evento. Genial, ya no vamos a tener aguante, pero ojo que solamente va a ser durante los eventos de Huevo. Así que por ese lado no tenemos ese tormento de tener que gastar en aguante. Pero claro, si nos dan algo, nos quitan algo. Y en este caso nos han quitado la estamina, que es lo que nosotros queremos para los eventos de Huevo, pero por otro lado los eventos de Huevo ya no se podrán obtener los que son los manuales, las monedas o cualquier otro tipo de premio cuando se trata de que haciamos la batalla y al final nos daban los huevos, nos daban manuales, nos daban monedas, eso ya no lo vamos a obtener. Si acaso solamente la experiencia, y creo que no nos dan experiencia porque no estamos gastando en aguante, sino que solamente los huevos. Obviamente los premios en el mismo evento, los que son los pasteles, los que son los caramelos, eso sí lo vamos a seguir teniendo. Más adelante ofreceremos más información de los jugadores de esta notificación. El residencial Batalla abre sus puertas el día 4 de Enero. O sea, el mismo día que activan los huevos, ese mismo día vamos a tener nuevamente el residencial Batallas. Vuelve el evento legendario, las sombras maquinadoras. El evento legendario, las sombras maquinadoras, volverá a partir del 8 de Enero. Así que ya más o menos estamos armando nuestro calendario. A partir de este evento podrás obtener potenciadores especiales de Giovanni y de Mewtwo. Eso quiere decir que nos van a dar a Giovanni y a Mewtwo, y además con potenciadores 20 de 20 a tope. Así que si ya Mewtwo pegaba duro, imagínate ahora con sus potenciadores a tope. Dado que este evento se ha celebrado en varias ocasiones, dos, yo no lo tengo de hecho, necesito un Mewtwo. Los jugadores que ya hayan completado tendrán la ocasión de hacerse con los potenciadores especiales. O sea, pueden canjear esos potenciadores por potenciadores de 5 estrellas, como ya lo hemos visto en otros eventos. Sin necesidad de repetir el modo historia. O sea, que ya el modo historia para ustedes les va a parecer... El que ya lo haya hecho, pues simplemente va a tener que, no sé, farmear y poder obtener los premios en la caja de búsqueda. Chicos, esto era lo que yo quería hablarles. Evento legendario de los que dan y los que quitan. El nuevo evento legendario de los que dan y los que quitan comenzará el día 11 de enero. O sea, que tenemos poco, que estamos creo que a 3 semanas, 2 semanas de que llegue el evento y tenemos que ahorrar todas las gemas posibles para este evento. ¿Por qué? Porque viene el Pokémon legendario Cernias y el Pokémon legendario Jivelta. Cada uno forma una pareja de compis con un entrenador un tanto inesperado. Intentad adivinar quiénes serán sus compañeros misteriosos. Ojo, yo apuesto obviamente a por Lyson. Lyson, creo que la mayoría de la comunidad está a favor de que va a ser Lyson, que va a venir tanto con Cernia o con Jivelta. No sabemos con cuál venga. Yo apostaría más a que va a venir con Jivelta por la razón de que, no sé, Jivelta es como más malvado que Cernias. Él quita y Cernias pues da. Así que nada, yo digo que Lyson viene con Jivelta. La mayoría creo que va a apostar a Cernias. Yo quiero irme en contra. Y ojo, viene lo más importante. Podré incluir una de las parejas de compis del evento de vuestro equipo. Ok, podés incluir. No dice que podemos elegir. Pero ojo, la otra pareja aparecerá en el reclutamiento de compis. Quiere decir que uno va a ser gratuito y el otro va a ser de reclutamiento. Así que, ojito. Al igual que el evento legendario que vuelve a celebrarse, o sea, están hablando de Mewtwo. A partir de este evento podré hacerse con 20 potenciadores especiales. Quiere decir que nos van a dar 20 potenciadores especiales. Tanto para Cernias o para Jivelta. De acuerdo a los compis que se hayan unido a vuestro equipo. Esto quiere decir que posiblemente nosotros vamos a poder elegir uno de los dos Pokémon legendarios. Y el otro va a ser por banner. Así que faltará ver cuál de estos nos lo van a... Si nos lo van a dar a nosotros. Porque por predeterminado a lo que nosotros elijamos. O si es que simplemente nosotros tenemos la opción de elegir cuál queremos. Así que, si es así. Yo recomiendo desde ya escoger a Cernias. Porque es de tipo Hada. Y aparte, con 20 potenciadores y adicional. Aumentar el nivel de su movimiento compi a más 5. Va a ser el Pokémon más fuerte de tipo Hada. Y yo estoy aportando desde ya sin saber sus movimientos. Así que, nada. Ya saben. Vienen estos dos Pokémon legendarios. Que son, pero muy, muy gustados. No sé. Amados por la franquicia de Pokémon más tifo a la comida. Así que, nada. Nos vuelven a dar nuevos legendarios. Así que, vamos a darle todo este amor a estos Pokémon. Viene un personaje también muy querido. Y es nada más y nada menos que mi Pokémon favorito Lucario. Y es que, van a darle el modo 6X. Esto es una de las noticias que me tiene más feliz. ¿Por qué? Porque viene el ganador de la promoción de la encuesta de sobre compis 6X. El año pasado, Gerania. Así como lo que fue la tercera finalista, Corrina. Podrán alcanzar el modo 6X. Ojo que también falta el del medio. Que es el segundo finalista, Israel. Que tendrá en ocasión alcanzar el nivel 6X. Más adelante. Por otro lado, la promo de desarrollo, compis, Gerania, 6X. Está actualmente en curso. Durante la promoción, podréis hacernos con los potenciadores necesarios para Gerania y Suana. Alcancé en el nivel. Al igual como lo está haciendo con Gerania y Suana. Ahora va a ser con Corrina y pues Mega Lucario. Así que, van a darnos sus potenciadores. Arceo Juendito, me diste algo que aprecio mucho. Y es el Pokémon que yo más quiero. Y es Mega Lucario. Así que, nada. Nos van a dar sus 20 potenciadores para volverlo X. Y, pues nada. Estoy muy contento. Esa parte me gusta mucho. Chicos, al fin se acaba nuestra tediosa historia con los tableros compis. ¿Por qué? Porque anteriormente era muy tedioso tener que elegir casilla por casilla. Pero ahora actualizarán el tablero de piedra compis. La actualización a finales de febrero. O sea, ya sea 28 o 30 de febrero por allá. Implementaremos ciertas mejoras en el uso del tablero de compis. Nos han llegado muchos comentarios sobre los que fuese posible hacer varias selecciones en el mismo tiempo. O sea, la selección múltiple. En la siguiente lista nos darán información sobre qué son estas actualizaciones. 1. Las opciones de selección múltiple del tablero compis. O sea, ya aquí hemos visto que tenemos la selección múltiple bloqueada. Ahora lo que vamos a hacer es que podemos seleccionar todos los cubitos de golpe. O sea, de una sola vez. 2. Una opción de ajustes predeterminados. Que os permitirá guardar varios tableros de casillas desbloqueados. Y aplicarlos al instante. Esto quiere decir que vamos a poder guardar nuestros tableros. Y, por ejemplo, si tengo un Pikachu atacante. Ahora voy a tener un Pikachu guardado de tablero atacante. Y también tengo un tablero para modo soporte. Así que va a ser mucho más fluido el juego en cuanto a los tableros. 3. Una función que permitirá usar el Orbe Compi Multi sin necesidad de convertirlos a Orbes Compis. Esto es, bueno, es un poco tedioso. Pero, no sé. A mí me gustaba transformar los Orbes. No sé cómo lo van a poner ahora. 4. Para aquellos que están iniciando el juego y tienen pocas monedas. Pues ahora se va a restablecer el tablero de Piedra Compi sin necesidad de gastar monedas. Así que está muy bien. Cuando estás iniciando tienes pocas monedas. Y es un poco tedioso cuando te equivocas. Y, bueno, no tienes dinero para poder cambiarlo. 5. Una función para restablecer las casillas de manera individual. Aparte de que ya podemos restablecer sin dinero. También podemos elegir qué casillas queremos restablecer. Así que está muy bien. Por ejemplo, si yo hago ciertas casillas y, ok, me equivoqué. Esta no era. Quería la otra. Puedo restablecer esa casilla individual. Y no voy a tener que afectar restablecer todo el tablero de nuevo. 6. Y creo que este es clave. 7. Un distintivo especial para que las casillas que dispongan de un requisito a nivel de movimiento. Distintivo especial. Esto puede traducirse como que van a mejorar un poco los tableros. No sabemos. Esperemos que sea realidad. Por ejemplo, si yo tengo a Corina con Lucario a nivel 1. Y digamos que la energía es 60. Y lo subo a nivel 2. Digamos que me suben la energía a 65. Y lo subo a nivel 3. Y la suben a nivel 70 de energía. Ok. Esto es algo que tengo en mi idea. No es que sea así. Pero es lo que yo podría identificar. No sé. Ojalá sea así. O simplemente me estoy equivocando. Pero son ideas. Es algo que nosotros estamos arrojando para ver qué puede pasar. Y 7. Por último y no menos importante. Una función que permite desplazar toda la pantalla. Y poder alejar la imagen. O sea. Anteriormente solamente podíamos ver cuadrito por cuadrito. Y también ver toda la imagen desde lejos. Creo que ahora vamos a poder, no sé. Expandir la imagen y acercarla de acuerdo al gusto que nosotros queramos. Más probabilidades de formar equipo con tus compis. Bien, Dena. Es lo que queremos. Queremos más compis for to play. Y ojo que también se puede traducir de otra forma. Como ocurre con los eventos legendarios. Queremos aumentar la probabilidad de formar equipos con parejas de compis tan solo jugando el juego. Aquí se hace mucha referencia a los compis fair to play. Queremos más compis fair to play. Queremos más tableros fair to play. Así que nada. Posiblemente nos van a meter más compis. Entre febrero y entrando al mes de marzo. Y chicos. Nada. Es para siempre. La conclusión de la historia principal. Y el nuevo comienzo. La actual historia principal llegará a su fin en el segundo aniversario. Una vez completada la historia principal. Dará comienzo a una historia exclusiva de Pokémon Master X. Con un nuevo formato. Más adelante os ofreceremos información al respecto. Importante. Quiero decir que hay mucha historia que nos hace falta por Passion. Por ejemplo. ¿Quién creó Passion? ¿Qué son las piedras compis? ¿Habrán piedras mega evolución en Passion? No tenemos compis que sean de Passion. Dado que es una isla artificial. Así que todos los Pokémon que llegan son de otras regiones. Por eso es que no tenemos compis de ahí. Puede que aparezca un Pokémon. No sé. Un Pokémon nuevo. Son muchas. Muchas ideas. Que pueden salir en la historia exclusiva de Pokémon Master. Y por último muchachos que son amantes de la región de Galar. En esto quiero incluir mucho a un querido amigo que se llama José. Yo sé que se va a reír. Dynamax en desarrollo. Para acabar. Estamos preparando un combate contra Pokémon Dynamax. En la recta final hacia nuestro segundo aniversario. Esto quiere decir que a finales de agosto. Bueno. Esto quiere decir que para el mes de agosto. Posiblemente vamos a enfrentarnos a rivales Dynamax. Ojo. No es que nosotros podamos transformarlos. Porque aquí dice. Estamos preparando combates contra Pokémon Dynamax. O sea. Que nos vamos a enfrentar a ellos. No es que vamos a poder hacer nuestro Pokémon Dynamax. Con este modo. Esperemos ofrecer a los jugadores una nueva forma de disfrutar los combates. Más adelante ofreceremos mucha más información. Chicos. Esto es genial. La Dynamax. La verdad es que hay Dynamax que me gustan. Hay otras que no me gustan tanto. Pero realmente el combate contra un Pokémon gigante. Que sea extremadamente poderoso. O que sea un combate difícil. Son las batallas que me apasionan. Así que vamos por eso. Contenido del próximo mensaje. Para el próximo mensaje estará previo para mediados de febrero. Importante. Los comentarios de los entrenadores. Durante la fase de desarrollo son fundamentales. Así que cualquier duda. Cualquier sugerencia que le tengas a Dynamax. Puedes tocar en este enlace. Y vas a poder pues simplemente darle tu opinión a Dynamax. Y lo van a tomar en consideración. Que se ha visto anteriormente. Siempre nos toman en consideración. Productor de Pokémon Master X. Yui Sasaki. Y productor operativo. Tetsuya y Gucci. Nada chicos. Hemos terminado la carta. Esta es mucha información. De una carta. Porque todavía falta más información. Esto no es todo. Lo que va a salir en febrero. Así que nada. Vamos a ver qué más viene. Espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado no olvides suscribirte. Y si tienes duda. Escríbeme en los comentarios. Chau.